DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo les va continuidad informativa en DTV, el periodismo en el Congreso? Estamos saludando ya al señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo le va, Fraquelli? Pero muy bien, acá estamos. Bueno, muy bien. Y estamos también con el señor Mariano Espesapria. Mariano, ¿cómo te va? Bien, Carlos, ¿vos? Bien, bien. Y vamos a empezar con ambos, con un tema muy sensible, que es el tema judicial. Porque está enganchado esto con la alternativa de que pueda finalmente el gobierno elegir o no un nuevo procurador. Tema complicado en el Senado. El tema reforma judicial, que se tiene que tratar ahora en diputados. Y algo que pasó esta mañana, donde fue contundente Alberto Fernández diciendo que, por parte de él no va a haber ningún indulto, que es un sistema, un modo, es un perdón que él no comparte. Dice, así que no hay indulto, descártenlo. En el marco de varios pedidos de sectores del kirchnerismo pidiendo el indulto por algunos nombres importantes del gobierno de Cristina Fernández. Dijo, la amnistía es una cuestión que trata el Congreso, pero indultos no. Y volvió a ser muy crítico de algunos procesos judiciales que dice que estuvieron viciados de errores. Esto que dijo al final, ¿se enmarca en lo que puede ser el avance de la reforma judicial? Sí. ¿O son hechos descontextualizados? No, 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 está enmarcado. El presidente es muy crítico de la justicia, sobre todo de la justicia federal y del accionar de algunos jueces. En el brindis del fin de año pasado, la semana pasada, con los diputados nacionales, les remarcó explícitamente que él quería que se sancionara aquí en la Cámara de Diputados la reforma judicial. Y bueno, está enganchado, el paquete es más amplio, como vos mencionaste, Carlos, la reforma del Ministerio Público Fiscal, donde, bueno, ya sancionada por el Senado, también está la lista de extraordinarias aquí en la Cámara de Diputados, donde se quita la parte vitalicia del cargo del Procurador General y se le da un mandato de 5 años, donde el poder político tiene más control sobre el accionar de los fiscales. Es decir, una reforma bien contundente y también bien polémica, que tiene mucho cambio de opinión entre el oficialismo y la oposición. Y por el lado de la reforma judicial, bueno, son los puntos que veníamos explicando en el programa anterior, Carlos, que tienen que ver básicamente con un traslado de competencias desde la órbita nacional federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Esto viene de la época de la ley Cafiero, que nunca se implementó. Bueno, se está empezando a implementar en algunas áreas, ya se implementó, por ejemplo, en el área de seguridad, con tanta polémica que continúa entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y ahora pasa también en la órbita de la justicia, con creación de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires, 23 nuevos juzgados federales, y unificación de fueros, y también creación de juzgados federales en las provincias. También con creación de cámaras de segunda instancia, cámaras de operaciones que muchas provincias por ahora no las tenían. Y uno no puede separar esto, Frakely, de lo que fueron los datos del fin de año, con un señalamiento explícito de la vicepresidenta sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y te pregunto, Fer, porque vos estos números los conoces, digo, en el Senado, el tema del procurador, porque aquí el gobierno, este gobierno, ha perdido mucho, digo, porque Gil Cargó se fue, asumió su reemplazante, ya van año y pico y todavía el gobierno no puede colocar su candidato. Digo, me parece que ahí en materia de números no la sigue teniendo fácil el gobierno, ¿no? No, y encima todavía lo que quiere el gobierno es desplazar a Casal, que es el procurador interino que hay, que hoy está, digamos, manejando lo que serían los fiscales en la República Argentina. Y la agenda que tiene que ver con la reforma judicial, que la fue armando la propia vicepresidenta desde el Senado Nacional, con la aprobación de la reforma judicial, como bien decía Mariano, el tema que tiene que ver con los fueros y Comodoro Pi. Y por el otro lado, el tema de los cambios a la ley de procuración respecto a las mayorías necesarias para designar al procurador. ¿Por qué? Porque los dos tercios que hoy dice la ley que necesita el Senado para nombrar a un procurador, hoy por hoy el oficialismo, que tiene una holgada mayoría en el Senado, con 41, con 40 senadores, porque tal caso del 41 sería Alperovich, hay que resolver ahí, si en este año 2021 finalmente presenta su renuncia como senador nacional y asume su reemplazante, pero mientras tanto tiene un senador suspendido y tiene 40 senadores. Esos 40 senadores no le dan los dos tercios. Entonces necesita esos números para tener, digamos, las mayorías respectivas. Ahora, le pregunto, Espesapria, el tema, digo, de la reforma judicial. A mí lo que me dicen es que en el gobierno hay como dos líneas, algunos que confrontan más y quieren avanzar y otros que dicen, che, tratemos de que la cuestión no sea ingresando más elefantes porque el lío puede ser más grande. Tratemos de no confrontar porque la verdad que los costos son altos. Ya les pasó, recuerdan lo que pasó en el año 2014, donde se aprobó en el Congreso y fue rechazada esa reforma por la Corte Suprema. Digo, algunos dicen hay que avanzar y otros dicen, che, seamos cuidadosos porque la verdad que los costos políticos pueden ser altos. Bueno, de hecho, Carlos, acordate que cuando se presenta el proyecto del presidente, del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta que tiene aquí, Vindar, publica una carta en la que dice esto no es una reforma judicial, ¿no? Es como que nos quedamos cortos. Y la Corte envió solo a una representante, que fue la doctora Hayton de Nolás. Exactamente, ya ahí tenés una idea respecto de por qué el Poder Judicial puede estar un poco en contra de una reforma más amplia, ¿no? También porque, obviamente, porque la Corte se está discutiendo en una instancia de comisión de juristas una reforma y la Corte no fue consultada, sino una reforma sobre el propio organismo, ¿no? Sí, se han presentado en el trabajo, en su oficina, donde están Veraldi y otros integrantes. Exactamente, por lo cual, lo que es la reforma puntualmente la que se trata aquí en la Cámara de Diputados, si querés lo desplegamos en una serie de placas que nos faltaban poner, hay una transferencia total para investigar delitos comunes al territorio porteño. Esto es lo que les hablaba yo antes respecto de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, los empleados y magistrados de la ciudad deben dar un expreso consentimiento a los de la justicia nacional para ser traspasados a la justicia. Claro que no quieren, ¿eh? Creo que hay una resistencia porque pasás de ser un juez nacional a ser un juez provincial. Exacto. Es uno de los reclamos o rechazos. Digo, grosso modo, esto también pasaba en algunos casos cuando se habló del traslado de la policía. Muchos que no querían dejar de ser policía federal para hacer policía de la Ciudad. Claro, claramente. Aceptaron, pero había mucho rechazo. Son temas históricos que, digamos, se tienen que ir resolviendo porque la Ciudad también de Buenos Aires declaró su autonomía, ¿no? Exactamente. En 1996 y esto tiene que ir completándose. Respecto de los sorteos, se van a realizar manualmente y deberán ser grabados. Los sorteos de las causas, tan polémicos en nuestro país. En un momento le tocaban todos a Jarby y después le tocaban todos a Bonadio. Parecían los sorteos de la AFA de Julio Grondona. Bueno, ¿no? O él, ¿cómo es? Se salió el sorteo de la AFA, 46 a 46. Y luego, bueno, se pula a requerir el apoyo de organismos externos para garantizar la transparencia, porque, bueno, todos sabemos que en esos sorteos, en quién recaen las causas, en qué jueces. Hay gran parte de la cuestión, sí. Y está mirando toda la política, ¿no? En qué jueces va cayendo. Luego tenemos los concursos. Ese es otro tema también muy importante para la actividad judicial. Y eso ya lo maneja el Consejo de la Magistratura en su momento, ¿no? Exactamente. Se extendió de 10 a 30 días el plazo para llamar a concursos, para nuevos cargos. Y la prueba de oposición será escrita y exige el 60% de aprobación. Son algunas de las cuestiones que se han incluido como reformas para la selección de los magistrados, ¿no? Porque fíjate que acá vivimos de frustración en frustración, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando, aparentemente, el Consejo de la Magistratura llegaba como la gran institución para solucionar todos los males. Entonces, no pasó eso, se demoraron las cuestiones. Sigue habiendo un margen de discrecionalidad que creo que tal vez hay que respetarlo para el Ejecutivo, como esto de que, por ejemplo, el Ejecutivo no está obligado a nominar el número uno. Puede elegir entre los primeros. Uno entre la terna. Exactamente. Y esta comisión que estaban hablando ustedes, la comisión conocida como Comisión Beraldi, que estuvo asesorando al Gobierno Nacional. Un hombre, perdóname, de antecedentes impecables, pero que era el abogado de Cristina. Exactamente. Carlos Beraldi, el doctor Carlos Beraldi. Y una de las recomendaciones que le hace al Poder Ejecutivo, al presidente Alberto Fernández, es modificar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Ampliarlo a 16 miembros, 16 integrantes. Y el otro tema que tiene que ver con esto, también muchos hablan de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Porque está como muy concentrado. Quieren terminar con este artículo de que no lo trato porque tengo ganas, por ejemplo, que hay mucha diferencia con el Gobierno. Entendible, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no trato lo de Vudú y trato otras cosas, por ejemplo? Bueno, justamente. Hubo mucho malestar del oficialismo, de un sector del oficialismo, con el hecho de que la Corte ni siquiera argumentara el rechazo a la prisión domiciliaria de Vudú, o la causa judicial de Vudú, ¿no? Porque dijo, bueno, esto no se trata. Y en cambio se aceptó la apelación de los jueces Bruglia y... Invertuzzi. Exactamente. Exactamente, claro. Hay un tema dentro del proyecto de reforma judicial que se abagó en el Senado con modificar y luego se volvió para atrás, que era la famosa cláusula Parrilli. Recuerdan que hay un párrafo del proyecto que habla sobre el tema del lawfare, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Consagrar un poco esa teoría judicial sobre, bueno, que hay un andamiaje judicial político y mediático para perseguir a dirigentes opositores en su momento. Es una teoría apasionante, la del lawfare, que yo creo que tal vez ha sido pergeñada y aplicada, pero demostrarla en términos jurídicos es muy complicado. Es muy complicado y, bueno, el Senador Parrilli había pretendido poner dentro del proyecto, hablaba de poderes mediáticos, por ejemplo. Bueno, eso fue sacado, lo que ingresó aquí a la Cámara de Diputados habla de otro tipo de depresiones, ¿no? Le exige a los magistrados que comuniquen al Consejo de la Magistratura de manera inmediata que cuando ejerzan contra ellos cualquier influencia indebida... Sí, no, me acuerdo, y los medios, claro, exactamente. Es parte de personas, grupos de poder, miembros de poder judicial, legislativo, ejecutivo, incluso miembros de este Congreso de la Nación, bueno, que lo tengan que comunicar al Consejo de la Magistratura para que quede debidamente registrado. Vos fijate que esta tensión que hay con el poder político, que ahora uno no la puede circuncribir exclusivamente al frente de todos, porque uno recuerda los intentos de Elisa Carrió, por ejemplo, de pedir el juicio político de Garabano, o el juicio político de Lorenzetti. No, el tema de la Corte, el tema judicial me parece que es un tema que hace años que viene discutiéndose en la República Argentina y están los jueces que parece que son más amigables con un determinado partido político, con un determinado proyecto político en un determinado momento. Y esto ha sucedido en la época de Carlos Menem, en la época de Mauricio Macri, de Cristina Kirchner, de Néstor. Digo, es un tema, un problema que tiene la Argentina. Y además, hay una cosa que hay que discutir, no sé si corresponde, pero me parece que sí, porque la propia dirigencia política también la ubica la Corte en un lugar que no sé si pasa en todos los países, cuando vos recurrís a la Corte cuando te toca perder en términos políticos. Digo, no es que lo solucionás acá, o no te gusta lo que pasó en el Congreso, o no te gusta el decreto, y recurrís a la Corte. Siempre la pones en la posición de árbitro en un rol que tampoco está cómoda la Corte con ese rol. No, no, porque hay muchas presiones políticas. Claro, el tema jubilatorio, el tema ahora del traslado de fondos de la capital para la provincia. También es cierto que la Corte tiene la competencia... Hasta el proyecto que se acaba de aprobar de interrupción voluntaria del embarazo. También, claro, exactamente. También la Corte tiene competencia originaria cuando hay litigios entre jurisdicciones. Por ejemplo, entre la Nación y las provincias, por ejemplo, entre provincias. El tema jubilatorio, ¿no? El tema jubilatorio. Es decir, es la competencia original de la Corte, tiene que expedirse. El tema son los plazos. Sí. El tema son los plazos. Y hay otra cuestión en los roles políticos que es clave, que es el tema de los tiempos. Porque el que se instala en la Corte sabe que hasta se muera... Para él, ¿cuántos son? 10 años, 20 años, un presidente de la Corte. Y el rol del dirigente político está jugando con un reloj que le marca tiempos. Es otro elemento clave también, ¿no? Claro, claro. Esa es una cuestión... Sí, claro. Por eso... Los ministros de la Corte ven pasar presidentes. Totalmente. Claro. Son un poder más permanente a veces, me parece. Y eso como un cambio que dejó de ser vitalicio para hacer un cargo con tener un límite a los 75 años. Y ahí pueden tener una nueva, digamos, acordada. Sí. Pero en principio, a los 75 años tendría que jubilarse. Es muy interesante. Vos sabés que hace poco leía lo que le pasó a Obama, digo, para que no nos pasa todo a nosotros, ¿no? Obama en un momento se encontró con que había una gran representante que murió hace poco en Estados Unidos, una gran abogada que tenía 80 años. Y Obama dijo, trató de convencerle, decirle, Señora, mire, sería bueno que usted renuncie. Usted es una demócrata cercana a nosotros. Así nosotros podemos, ahora en mi gobierno, nominar a alguien cercano al Partido Demócrata. Porque si no va a quedar esto muy desbalanceado. De ninguna manera, dijo esta señora. Terminó muriendo a los 88 años, 87 años, y le quedó el lugar para que nomine a alguien muy conservador, Donald Trump. Claro, claro. O sea que, viste... Pero bueno, hay algunos lugares del mundo, uno es este, que los ministros de la Corte, no aceptan presiones del presidente de Turco. Totalmente, Estados Unidos, decís, sí. Uno puede ser, aunque después en la designación de los jueces hay demócratas y republicanos. Totalmente, sí, sí. Los demócratas nominan demócratas y los republicanos republicanos. Sí, pero no hay discusión sobre los plazos de mandato, cosa que en la Argentina está acostumbrado a cambiar esas reglas. Y acá hemos conocido cortes de 5, de 7, de 9 y de 5 otra vez. Sí, sí, sí. Es cierto que actualmente la Corte está medio disminuida por ahí en su integración, ¿no? Y que tiene poca capacidad de resolución de gran cantidad de conflictos. Parte de las recomendaciones de la comisión que asesoró al presidente de la Nación tenía que ver con crear un tribunal intermedio que le permita a la Corte descomprimir. Bueno, eso también genera polémica política porque dice, bueno, ¿cuáles son las causas que van a ir a este tribunal y cuáles son las que van a llegar a la Corte? Claro, que se dice que es una experiencia que se utiliza en España con muy buenos resultados. Y además también lo que hay en el medio es una gran interna política puertas hacia adentro de la Corte. Yo te digo, esto no sé si tiene que ver con la reforma segura, pero a mí lo que me sigue haciendo siempre mucho ruido es no pagan ganancias y las jubilaciones del Poder Judicial, las jubilaciones. 800 mil pesos, 700 mil pesos, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, se tienen que ir a los 75 en la Corte Suprema. Sí, la lógica se fue a los 75. Zafaron y se fue a los 75. Ahora Hayton de Nolasco. Y se enojó el kirchnerismo. Hayton de Nolasco aprobó. Pero Hayton de Nolasco pidió una prórroga, una acordada de la Corte dejándola... Y se la concedió el gobierno de Cambiemos, por eso decían que era dependiente del gobierno de Cambiemos, efectivamente. Bueno, pero luego las votaciones eso algunas veces puede verificarse y otras veces no, porque también la Corte está generando mayorías en algunos casos, sobre todo en los temas económicos, que no son las previsibles, ¿no? Sí. Y otra cosa rara era lo de Rosencrantz. Uno estaba acostumbrado a que Lorenzetti, que tenía más muñeca política, trataba de no perder, él por lo menos. Rosencrantz tuvo un año, está un año, y ha perdido un montón de votaciones. Sí, cuatro a uno, todas, casi todas. Pero bien, está contento el hombre, bueno. Sí, 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 sí. Pero sí, ¿usted cree que va a avanzar este proyecto? A ver... Bueno, el presidente lo pidió. Ah. Y la Cámara de Diputados tuvo siempre bastantes inconvenientes, el oficialismo aquí, para juntar los votos necesarios para aprobar esta ley, porque... Tampoco hubo mucho en comisión, mucho movimiento en comisión. No, 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 porque nunca llegaron con los números. Claro. Entonces, parte de los diputados de La Baña se opusieron, parte de los diputados que responden a Córdoba, de gobernadores que arestis, se opusieron. Bueno, entonces, las últimas sesiones, por ejemplo, la sesión última del 29 de diciembre, hubo un curum de 129, y ya el oficialismo después logró la votación de la reforma jubilatoria con 132 votos. Bueno, se está pensando dentro del frente de todos que esos números pueden llegar a replicarse en temas controversiales, como es la movilidad jubilatoria, como es la reforma judicial. Tienen que conseguir los dos o tres votos que le faltan, pero en esta oportunidad está en la lista de sesiones y el presidente lo pidió también. Sí, bueno, y digo, eso que planteó hoy el presidente en un reportaje a la mañana diciendo de ninguna manera va a haber indulto, y en todo caso tiró la pelota, no sé si para el Congreso, pero él dijo, las amnistías le corresponden al Congreso. Yo no veo marco para que haya amnistía, me parece. No, no se ve, pero sí lo que se ve es... A ver... Respecto al tema de la justicia, las diferencias que hay dentro del propio gobierno o dentro del frente de todos, ¿no? Porque hay un sector que dice que lo encabezó públicamente Zaffaroni, pero que le tiró al gobierno nacional o al presidente Alberto Fernández el indulto para, entre otros, para Amado Vudú. Sí, sí, sí. Ahora, el propio presidente dice no, y además dice que no porque lo ha fundamentado en la campaña, que fue un tema de la campaña que dijo... Exactamente. Que no iba a indultar. El IBE, el IBE, los remedios para los jubilados y el tema del indulto. Recordemos que el indulto es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Exacto, y él dijo... En cabeza del presidente, ¿no? Es una rémora de otros momentos históricos. Dice, yo no lo voy a utilizar, no me voy a meter con la justicia. Dice, lo prometí. Tiene más que ver con un sistema monárquico, que es un sistema constitucional. Un sistema constitucional y la amnistía sí es potestad del Congreso. Exactamente, sí. Ojo, que también es interesante porque en el propio gobierno, porque no es que el kirchnerismo está, solo el kirchnerismo pidiendo mayor presencia del oficialismo en la justicia. Porque hay un debate que desde el propio fernandismo, te dicen, o del sector Alberto Fernández, mira, hay gente muy importante, muy vinculada a Cristina, que es operadora clave del tema judicial, ¿eh? No es que son, ¿no? Al contrario. Mencionan dos o tres funcionarios en justicia que son muy cercanos a ella. Pero me parece que hay una incomodidad en el gobierno con el Poder Judicial en conjunto, me parece. Sí, sí. Siempre se dijo que estaba separado el presidente respecto de la vicepresidenta en esos temas. Sí. Los proyectos que empujan en conjunto están demostrando otra cosa. Exactamente. Están demostrando otra cosa. La reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal, la Comisión Meraldi, y me da la impresión que están actuando más en bloque de lo que se preveía al comienzo y que, bueno, esto va a tener también repercusión en el Congreso y aquí en la Cámara de Diputados. Y está aquello. Ustedes a lo mejor se acuerdan, en este momento yo no tengo tan presente el nombre. ¿Quién era el secretario de Justicia que impulsó la reforma del 2014? Que era un secretario de Justicia que ahora ha mermado del sur de la provincia de Buenos Aires, muy vinculado a la Cámpora, que impulsó esa reforma de la justicia con pocos aliados. Julián Álvarez. Gracias. Exactamente. Hombre de la Cámpora. Y dirigente de River, me parece también. Cuando decís del sur de la provincia, decís Lanús. Exactamente. No voy a hablar. No, no, tenés del sur de Conurbano. No fue candidato intendente. Exactamente. Bueno, te digo, el tema es que no quieren chocar de esa manera. Por eso algunos insisten, me parece que razonablemente, dicen, busquemos algún puente con el propio Poder Judicial y con la oposición, porque si no esto termina como el 2014. Claro, exactamente. Me parece que uno de los operadores, para eso está Mena, que es el vice... Exactamente. Cercano a Cristina también. Claro, efectivamente. El vice ministro de Justicia. Que estuvo en Inteligencia con Parrilli. Exactamente. Sí. Me parece que por ahí van a ir trabajando. Hay una... A ver. Tengo para acá anotado algo que, y creo que lo dijimos los otros días, y que Alberto Fernández en las redes sociales, no el reportaje de hoy, pero ya hace por lo menos 48 horas, dijo, la Argentina merece una mejor justicia, y este es un paso muy importante para lograrla. La reforma judicial, me parece que hay ciertos acuerdos en el seno del Frente de Todos. Sí. Ahora, no sé si era un tema prioritario en su momento para Alberto Fernández. Sí me parece que lo puso en la agenda la vicepresidenta, desde el Senado Nacional, con la aprobación de la reforma, la aprobación del tema del procurador general, y esos temas se instalaron ya en la agenda del Frente de Todos y del Gobierno Nacional. Sí. Y hay otro tema muy sensible, que los medios más emblemáticos van a mirar cualquier cambio en la justicia, por lo más mínimo que sea, como una intromisión del oficialismo en la justicia. Ellos tienen nombres, digo, desde Rosencrantz a Iursun, que no van a aceptar de ninguna manera que se les recorte algún tipo de cuota de poder. Me parece que es otro tema, porque cuando esto se debata, repito, hay medios muy, muy importantes que cualquier avance o intento de cambio lo van a ver como alguna posibilidad de afianciamiento del oficialismo, me parece. Sí, eso es parte de la grieta política que hay. Exactamente. Y, digamos, también es a la misma posición de Juntos por el Cambio, pese a que también durante la gestión de Mauricio Macri hubo muchos cambios en la justicia. Sí, sí. Algunos con mucha polémica. Se permitieron traslados que antes no se permitían, por ejemplo. Traslados sin acuerdo del Senado, cosa que no es un procedimiento constitucional. La Corte acaba de salvar eso, digamos, dejando a los jueces, pero por un periodo determinado, hasta que se nombra un reemplazante. Pero, evidentemente, no fue un procedimiento correcto. Bueno, antes pasaba con las subrogancias. Ahora estamos viendo que en la reforma judicial se establecen claros límites a cómo se deben designar los subrogantes. Para que no sea el Poder Ejecutivo el que elija a dedo de un listado que ofrece algún operador judicial, ¿no, Pato? Yo, en el fondo, siempre tengo mis dudas porque digo, si los sueldos los paga el Ejecutivo y las designaciones son del Ejecutivo, y evitar cualquier tipo de sospecha de cierta parcialidad me parece como imposible, ¿no? Sí, puede ser. No, claro, puede ser. Me parece que nadie es neutro, ¿no? No, insípido, incoloro e indoloro. No, no, no. Yo dueño del Poder Político y me parece que la justicia, en cualquier caso, en todos los casos. Que la justicia, en los últimos años... Ojo, perdón, perdóname. Acá, digo, hubo una gran reforma de la justicia y hubo un montón de nombramientos y todavía continúa la estela. Digo, el radicalismo del 83 pasó a controlar un montón de estamentos judiciales. Y eso ha continuado. Después el menemismo, el kirchnerismo, el matrismo. Digo, no hay neutralidad nunca. No, el tema son los controles que se tienen que atravesar y las instancias de revisión son fundamentales. Eso es fundamental. Y otro de los temas que me parece que también que al estar la grieta en la República Argentina entre el oficialismo y la oposición tan marcado y los temas que el Congreso debate cada vez más seguidos terminan en la justicia, y no es de ahora, es de hace ya varios años, la justicia empezó a gustarle también la política y entrar en ese manejo político de decir, bueno, hoy juego a favor, mañana juego en contra. Totalmente. Es bueno ese dato. Entonces eso también ha hecho todo un mecanismo que se ha hecho casi de normalidad dentro de la justicia. Porque antes justamente no había grieta, había mucho diálogo entre radicales y peronistas en los primeros 6, 7 años, donde casi todo se acordaba entre Sadi por el peronismo y algún operador del radicalismo. Y va este tuyo y el otro es mío. Exactamente. Que era cuestionado. Pero digo, me parece que no había grieta, era un acuerdo y no participaba la justicia como árbitro. Donde los gobernadores provinciales elegían quién era el juez federal de su provincia. Totalmente. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y este es un año muy particular porque vamos, digamos, desde el Congreso se va a impulsar la reforma judicial en un año de elecciones, ¿no? Y obviamente este tema se va a instalar en la campaña electoral porque hay que ver en cuál es el momento en el cual se puede llevar este tema al recinto. Recordemos que falta todavía el debate en comisiones, pero va a ser antes de las primarias, después de las elecciones generales, ya llegando a fin de año. Se va a hacer con, digamos, en qué tiempo político es el mejor momento que van a tener que resolver las autoridades de la Cámara de Diputados y de los bloques aquí en el Congreso Nacional. Y además es un año en el cual vence el mandato como presidente de Carlos Rosas. Exactamente. Sí, señor. Ahí también hay una discusión interna. Bueno, un tema, señor Espesapria, que tiene que ver con algo que hemos rozado nosotros, que es el tema de las afiliaciones en los partidos políticos. Yo la verdad que cuando me lo daban en la lista de temas, digo, ¿quién se afilia ahora a los partidos políticos? Porque uno conoció momentos de efervescencia en el radicalismo, en el peronismo, en el PI de don Oscar Alende, hasta con la UCD, después vino el macrismo. Pero ahora alguien se afilia. Bueno, este año... Es un padrón de jubilado también. El año pasado hicieron afiliaciones electrónicas con los partidos políticos. A tono con la pandemia también se tuvieron que adaptar. El proyecto que también está en tratamiento aquí en la Cámara de Tratamiento, no, que está en la lista de temas de sesiones extraordinarias, tiene que ver un poco con que no caigan las personerías de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos pudo hacer internas el año pasado. Claro. Generalmente en noviembre, diciembre, todos los partidos políticos hacen internas y renovación de autoridades. Esto no pudo suceder. Se suspendieron muchos por la pandemia. Por ejemplo, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires tenía una elección en diciembre, la suspendió, la pasó para marzo de este año. El PJ guanarese está discutiendo ahora por la bien quién va a ser el nuevo presidente del partido, pero nunca hicieron internas. Sigue resistiendo Fernando Gray. Hoy estoy plantado, voy a aparecer en algunas redes sociales. Si empezó la campaña, yo me planto. Sí, yo me planto. Yo me planto, una campaña de forestación. Sí, sí, sí. Lo que sucede con los partidos políticos es que si no están con sus papeles en regla, no renovaron autoridades, no hicieron la interna, luego no pueden participar de las elecciones. La justicia federal es muy estricta en eso. Entonces lo que se hace es darles una prórroga, un periodo de gracia durante este año para que se pongan esos papeles en regla. Y además hay una historia, le dicen sellos, pero los partidos políticos más chicos cumplen un rol fundamental cuando determinados dirigentes pretenden ser candidatos. Alberto Aceff, que hablaba ayer con nosotros, siempre fue el presidente del Partido Nacionalista Constitucional, nacionalista constitucional. Y a él tuvieron que recurrir gente como Spert, por ejemplo, y Rosales, cuando pretendieron ser candidatos y necesitaban la herramienta del partido. No tenían ningún sello para presentar el candidato. Exactamente, exactamente. Y Aceff terminó en alianza con Pichetto en Junto Poligán. Porque los abandonó efectivamente, claro. Y no sé a quién tuvieron que recurrir en su momento. A otro sello. A otro sello, exactamente. Y bueno, para eso está el tema de los afiliados, para ahí. Claro, claro, claro. Porque, digamos, los partidos políticos tienen vida y tienen validación en base al padrón de afiliados, que estos se puedan verificar, que no sean un invento. Y bueno, los partidos políticos más grandes no tienen muchos problemas con eso, pero los chicos sí. Antes se buscaba afiliar al ciudadano por una cuestión de las internas políticas. Totalmente, claro. Ahora, con las primarias, con las PASO, ya... Que no es obligatorio, efectivamente. Son para todos, efectivamente. Me dicen que en un rato teníamos el testimonio de un dirigente radical, un hombre que manejó padrones, afiliados. Estaba por ahí Alfredo Cornejo hablando de este tema. Pero en un ratito, por ahora, seguimos con esta cuestión, repito, que tiene que ver, por un lado, con lo que se viene en materia de reforma judicial y lo que estamos discutiendo en torno a afiliados. La nota, dele, señor. Es poco ambicioso, en realidad. La modificación a la ley básicamente es postergar o prorrogar los vencimientos de mandatos, las rendiciones de cuentas, etcétera, en atención a la pandemia, ¿no? Es decir, de alguna forma buena parte de esas cosas están quedando en desuso por las dificultades en el 2020, básicamente, para hacer elecciones internas, etcétera. En algunos partidos que correspondían. De hecho, por ejemplo, el radicalismo en varios distritos ha prorrogado sus elecciones internas, ha prorrogado sus mandatos en el marco de la emergencia, ¿no? Con lo cual, esa modificación, obviamente, le sirve a todos los partidos para no incumplir la ley, pero no cambia sustancialmente el funcionamiento de los partidos. Bueno, ahí está el testimonio de, repetimos, el mendocino Cornejo, que es un hombre todoterreno. Vamos a ir enseguida con otro mendocino porque fue intendente en el Gran Mendoza, fue diputado provincial, fue partidario del acuerdo que vertebró Alberto Fernández y Kirchner allá por el año 2005, ¿no? Radical K junto con Julio Cobos. Exactamente. Era el nombre de Julio Cobos en la Cámara de Diputados. Exactamente. Acá cuando Cobos era el gobernador de la provincia de Mendoza. Es un hombre que conoce el tema fichas partidas y demás. Y hoy es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, sí. Reclamando, me parece, un espacio que le va a costar para estos tiempos que vienen, ¿no? Porque creo que el radicalismo se imagina con nombres de peso en las peleas nacionales y uno ve que por ahora, Juntos por el Cambio, apunta con otros nombres, me parece, ¿no? A ver, apunta con el nombre, yo creo que el nombre más fuerte que tiene Juntos por el Cambio, que tiene el PRO, es Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí. Me parece que puede ser la estrategia del radicalismo, de Cornejo, de un sector de los radicales, de postular a otro candidato, que puede ser Cornejo, o a lo mejor algún otro gobernador, como candidato. Sí, porque Luz Toro lo tiene como señalado en Capital. Claro. Y a cambio, si está mucho, digamos, mejor ubicado Horacio Rodríguez Larreta, que sea el candidato, y el radicalismo se queda con las cabezas de diputados nacionales. Hay un tema que está pasando en la política argentina en los últimos años, el tema de la influencia de la dirigencia porteña, ¿no? Tenemos al presidente porteño, teníamos un presidente porteño, y aquí en el Congreso se nota más la influencia de las provincias, pero a nivel de candidaturas nacionales hay otro sesgo. Sí, sí. A ver, estamos con un hombre del interior, un hombre de la provincia de Mendoza, José Luis Ramón. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes aquí, Carlos Méndez. Lo vemos con un paisaje muy bucólico. ¿Cómo está en su casa? ¿Dónde está, Ramón? No, estoy en camino... Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estoy en camino del departamento de General Alvear, al sureste de la provincia, regresando a la capital de Mendoza. Ah, bueno, bueno. Bueno, a ver, Ramón, una pregunta que tiene que ver con lo que decía recién Mariano. La verdad, uno mira la política argentina en los últimos 20 años, desde Carlos Grosso, que soñaba con ser presidente, después de la Rúa, Mauricio Macri, Alberto Fernández, un hombre que se hizo en la política porteña, ahora suena la reta. ¿Está todo como muy aporteñado en términos políticos o no, Ramón? Me gusta, Pato, porque vos me hacés preguntas que ya sabés cuál es la respuesta. No, no, no. Para mí, y en este sentido... Sí, para mí la preocupación es grande porque la política argentina, desde sus orígenes, ha tenido una fuerte influencia de personas que se han desarrollado políticamente en el ámbito de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que han habido grandes políticos que provienen del interior del país. Pero hoy estamos en una circunstancia muy particular en donde la mayoría de los candidatos o aquellos que se presentan como posibles candidatos son de la capital. Y la verdad que yo tengo algunos problemas en cuanto a los intereses que se defienden. Hay un ejemplo de lo que ocurrió hace muy poquito cuando se trató esta compensación. Quiero utilizar los términos adecuados para no meterme en un camino borrascoso. Pero el traspaso del sistema de seguridad a la capital federal desnudó un grave problema que existe en cuanto a cómo se reparten los fondos que administra la nación en relación a los intereses de la capital federal y del Gran Buenos Aires. En el medio del año pasado en una sesión a las 3 de la mañana se pusieron de acuerdo muchos intendentes del Conurbano y entre los dos frentes de todos y juntos por el cambio lograron asignar una partida de 5.000 millones de pesos a los intendentes del Conurbano con dineros que son aportados por los argentinos en todo el país. De manera que, sí, a mí me preocupa mucho que los candidatos y aquellos que se vislumbran como posibles candidatos en el futuro sean en su gran mayoría de la capital. Más allá de que la verdad son miradas siempre subjetivas pero hubo tres que no eran porteños a los cuales en términos de reconocimiento no les ha ido mal, ¿no? Digo, Raúl Alfonsín, Menem tuvo momentos de mucho apoyo, fue presidente de 10 años y después Néstor Kirchner o Cristina Fernández ninguno es porteño, ¿no? Así que nada, digo. Sí, está bien. No, yo lo planteo no desde el resentimiento de alguien que viene del interior disminuido en sus posibilidades sino que lo planteo como que hay menos fuerza de los candidatos de las personas que vamos del interior. Y se ha concentrado mucho ahora, efectivamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Diputado, Mariano... O sea que no sé... Hola, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Espero que me estén tomando bien ustedes. Sí, sí. Porque estoy en un lugar que no sé si hay otra señal. No, sí, 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 hasta acá. No, se lo escucha bien. Veníamos discutiendo en el programa con los colegas recién sobre el proyecto de reforma judicial que está incluido en el paquete de sesiones extraordinarias y que el presidente les pidió a los legisladores del oficialismo que apuraran a la sanción. Quería saber cuál era su opinión al respecto. Nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades en nuestra campaña electoral y en cada oportunidad que tenemos la reforma de la justicia federal de la Argentina es un proyecto que debe tratarse en el Congreso. Y la verdad que a mí también me llama la atención por qué el Frente de Todos ha dilatado tanto el tratamiento del proyecto porque hay ciertos temas volvemos de nuevo a los intereses de la capital y a los intereses de puertas adentro de la Argentina y hay dos temas que nosotros venimos marcando y remarcando. El primero de ellos es que no es solamente un tema de derecho penal como lo plantea el presidente en el proyecto. La reforma de la justicia federal tiene, aparte de los temas penales en donde van a encontrar muchos especialistas que van a poder hablar del tema. Nosotros creemos que hay una deficiencia muy grande en cuanto a la llegada de la justicia federal al ciudadano común, a los temas de los consumidores y la protección del medio ambiente. Y el segundo tema, el relacionado con la injerencia del Poder Central de Buenos Aires sobre aquellas causas que se tratan en las provincias, que tienen temas relacionados con los que nos ocurren en la provincia y que, como los intereses, por decir un caso al que yo me refiero siempre porque he sido parte del problema, una empresa que tiene su domicilio legal en la capital federal, la justicia federal puede llevarse las causas de temas que se tratan en el interior a ser resueltos en la capital federal. Y yo tengo la experiencia de ser parte de un caso que era los ciudadanos de toda la provincia de Mendoza contra la empresa Ecogas o la que distribuye el gas domiciliario. Para quien vive en la capital federal o en el norte de Buenos Aires, el pago de la factura del gas domiciliario es un servicio público que es bastante caro y llegan facturas promedio en el invierno de 2.500 pesos. Pero en la provincia de Mendoza, por el frío que hace, por el largo del invierno, por las condiciones climáticas, una factura de gas del invierno tiene un promedio de entre 8.500 y 10.000 pesos. Y de ahí para arriba. Entonces, hay un desajuste y un desfasaje muy grande que nosotros lo planteamos judicialmente desde el año 2008. Pero en el año 2016, un pícaro ministro de Energía de apellido Arangure dijo, che, ¿qué pasa? En Mendoza que vienen pagando tan barato el gas por las medidas judiciales que le privaban a la distribuidora de gas cobrar todo lo que se le ocurría. Y se extrajeron el juicio a la capital federal y terminó fallando una jueza de apellido Bioti, hay que saber quién es en un fuero contencioso administrativo, en contra de los intereses del pueblo de la provincia de Mendoza. Entonces, cuando hablamos de los intereses económicos, sobre todo que se administran en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en el interior de la Argentina, la justicia federal tiene mucha responsabilidad en eso. Por eso nosotros creemos que son temas que deben tratarse. Les doy otro ejemplo. Hace muy poquito, hay un señor que administra un dique, el más grande que hay para generación de energía, el dique de Potrerillos, que está muy cerca de la capital, de Mendoza, y hay un hombre que administra abrir y cerrar las compuertas para que se purifique el agua que se usa para consumo humano. Y resulta ser que se le fue la mano, secó el río Mendoza durante varios días y hubo una mortandad de peces que fue enorme. Y la verdad es que como es jurisdicción federal, no hubo nadie con la posibilidad de contar con una herramienta judicial para poner freno a semejante embate ambiental. Les doy otro ejemplo. El anteaño pasado, un grupo de empresarios un grupito muy chiquito en asocio con los dos partidos mayoritarios de Juntos por el Cambio, Radicalismo, Pro y Partido Justicialista, resolvieron que había que derogar una ley que protege el agua de meterle cianuro y químicos para el desarrollo de la minería a cielo abierto de oro. No hubo manera de plantear en el fuero federal porque no hay un juez especializado, secretaría especializada en materia de protección del medio ambiente. Y créanme, si hay algo que hacia el futuro es muy importante, es que la protección del medio ambiente pueda contar con jueces especializados en la materia. La reforma judicial es más que necesaria. José Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. José Luis, no sé si... Hola, Fernando. Muy bien. Para dudarte, tiene años, che. Lo mismo, buen año. José Luis, no sé si usted ha podido leer el proyecto que aprobó el Senado sobre reforma judicial, que es el que va a tener que tratar la Cámara de Diputados, y si estos puntos que usted está planteando estarían contemplados en esta reforma que se está trabajando para, digamos, descentralizar lo que sería que la justicia no solo atienda en Buenos Aires, sino que también sus, digamos, sus lazos lleguen al interior de la República Argentina. Es buena la pregunta, porque nosotros estuvimos siguiendo muy de cerca el procedimiento de la media sanción en el Senado. Todo esto que estábamos conversando recién lo hemos propuesto, y de hecho el proyecto ha venido a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones de las que nosotros proponemos. Pero le falta. Es decir, dentro de la misma reforma, en paralelo, se tiene que tratar la organización del acceso a la justicia colectiva. Porque a la fecha hay un mandato de la Constitución argentina que establece la obligatoriedad de tener un sistema legal que le permita a los ciudadanos comunes accionar de manera colectiva. Es decir, un ciudadano en representación de todo el colectivo de personas que estén afectadas en un tema de consumidores, en un tema de medio ambiente, se lo pueda hacer a través de un solo juicio y no de muchos juicios. Les doy un ejemplo para que se entienda. Cuando te venden fallado de manera masiva o te hacen una facturación en el banco de 10 pesos de más a cada usuario bancario. La acción colectiva permite que un solo usuario de los miles afectados por la decisión del que tiene posición dominante pueda reclamar judicialmente. Y eso le da mucho más certeza al procedimiento. Nosotros hemos tenido en mi época previa a ser diputado de la Nación cerca de 32 causas colectivas llevadas en juzgados federales y de la justicia provincial que trataban sobre los abusos que producían algunos bancos como el Santander Río, el Banco de la Nación, en temas ambientales, en temas de consumidores las empresas que proveen el gas domiciliario. Bueno, es decir, múltiples temas de afectación colectiva pero que no tenían la seguridad de tener un procedimiento que todos los jueces se tengan que atener. Acá depende del juez. Si el juez es más o menos conocido, o no, de una de las partes que están en el litigio va a prosperar o no. ¿Qué es lo que ocurrió con el gas de la justicia de Mendoza? Es decir, estas cosas recueren de esta legislación que complemente la reforma de todo el sistema judicial federal. Diputado, un tema, hoy hablábamos más temprano que, digo, los cargos en el Ejecutivo pasan, terminan, en el Legislativo también, pero en la Justicia siempre están. Es un poder tal vez como los otros pero muy corporativos. La pregunta es por lo que usted conoce y ve. Digo, ¿puede avanzar una reforma judicial votada exclusivamente con el respaldo del poder político o deberían buscar algún tipo de consenso con el propio Poder Judicial y con la oposición? Digo, porque acá contábamos antes la experiencia del 2014, el gobierno intentó una reforma que terminó siendo rechazada por la Corte, por eso la pregunta. Sí, yo comparto eso con vos, Pato, lo comparto y creo que tiene que ser fruto de una conciliación como en todos los proyectos de ley fuertes. Dice que yo siempre hablo de proyectos fuertes y proyectos más o menos. El consenso se tiene que llegar en estos temas que son fuertes y de no haberlo, bueno, la política lo resolverá, pero por ejemplo en un poder como el Judicial se tiene que ayornar a los nuevos tiempos, a la República que elige el pueblo a los jueces y no fruto de un acuerdo político en el Senado, tiene que haber juicio por jurado, no puede seguir los hechos relacionados con un determinado delito que no sean analizados por el pueblo, por el jurado de enjuiciamiento. Es decir, es un tema que yo creo que tiene que tratar de llegar a su consenso y de no haberlo, la política lo tiene que resolver porque el pueblo de la Argentina requiere de que se ponga en marcha un sistema judicial que le permita el acceso y el juzgamiento a los ciudadanos comunes, que es lo que nos hace realmente ciudadanos partícipes de la República, porque si no, es como ahora que el sistema del Poder Judicial Federal pareciera ser que estuviera funcionando de comunidad media y eso tiene que modificarse. Diputado, hay otro tema en la lista de sesiones extraordinarias que es la defensa del consumidor y de la competencia, ¿no? Usted también está involucrado en el armado de un código, un nuevo código del consumidor que es algo que sería realmente innovador en la Argentina, pero bueno, ¿qué posibilidades reales le ve usted de que se trate en este periodo de sesiones extraordinarias? Nosotros se lo hemos pedido al jefe, al presidente de la Cámara de Diputados que se pueda permitir que el presidente habilite el tratamiento en sesiones extraordinarias de la creación de la comisión bicameral que va a poner en funcionamiento el estudio del futuro código de consumidor y de la defensa de la competencia. Yo espero que se trate, ¿sabés por qué? Porque son los temas centrales que tienen que ver con la economía. La economía no es solamente la de las empresas y la de las cuentas del Estado. La economía también es la economía de la familia y el derecho de los consumidores, la defensa de la competencia, la lealtad comercial puesta en un solo cuerpo normativo va a permitir que el acceso a la justicia y a una manera más equilibrada de los mercados haga posible que los derechos de los consumidores se puedan llevar adelante y vivir con mayor equidad. Eso se lo hemos planteado el presidente de la Cámara, lo hemos planteado en el ámbito de las comisiones, en la labor parlamentaria y creemos que... No, creo no, espero que de esta manera lo hayan entendido y sean uno de los temas que se puedan incorporar en el tratamiento de las sesiones extraordinarias. Muy bien, bueno, una última pregunta. Diputado, dígame, hay un gran debate me parece en todo el gobierno porque es muy difícil optar por privilegiar lo sanitario o lo económico. En la provincia de Buenos Aires dijeron, bueno, vamos a cuidarnos pero no queremos cortar con la temporada. ¿Cómo está Mendoza, digo, en materia de COVID? Hoy veíamos datos de que Neuquén está mal. ¿Cómo está la provincia? ¿Hay preocupación? ¿Hay mucho caso? ¿Qué sucede, diputado? Bueno, yo sigo en la idea de que hay que preservar la vida y la salud de las personas en la toma de decisiones hacia adelante. En la provincia de Mendoza ha bajado notablemente el número de casos y el porcentaje de las camas de las unidades de terapia intensiva tienen capacidad hoy y el gobernador ha tomado una buena decisión de habilitar un sector del hospital central de la provincia para tener más camas de unidades de terapia intensiva. De manera que hay una preocupación del gobierno provincial y desde nuestra posición apoyamos al gobernador en esta toma de decisiones. Lo que no apoyamos es que el gobernador insista en hacerle caso a los irresponsables que pretenden hacer fiestas clandestinas y no se las controla, habilitar determinados sectores que se sabe que van a generar contacto. Creo que al gobernador le está faltando esa cautela que desde nuestro punto de vista la debe tener. Pero no obstante ello, hasta el momento las decisiones que ha tomado el gobernador nosotros las vemos acertadas en la medida que sigue fortaleciendo el sistema de salud para atender esta segunda ola que va a venir. Porque la irresponsabilidad que hay en la falta de utilización del barbijo, del distanciamiento es muy grande y bueno, va a ser un momento difícil a mi modo de ver llevar adelante restricciones en esta segunda ola que se va a decir. Pero bueno, la provincia creo que se está preparando. ¿Cuántas veces se hizo el año pasado el viaje de Buenos Aires-Mendoza para venir al Congreso? Bueno, fue muchísimo. Ahí me decían uno de mis asesores él había contabilizado cerca de 35.000 kilómetros y en aumento porque yo creo que es una irresponsabilidad muy grande también viajar en avión a Buenos Aires. Los aviones no están tomando la medida de precaución que se debiera tener para evitar el contagio. No hay medida de distanciamiento, los aviones van llenos, los 170 asientos sin distanciamiento. Así que yo voy a seguir viajando en auto porque creo que la responsabilidad de estar en el lugar es grande y viajar en avión es muy riesgoso. Así que creo que voy a seguir. Ya llevo más de 135.000 kilómetros. Vamos a hacerle un servicio al turista que quiere ir a Mendoza. ¿Cuál es la ruta ideal para ir a Mendoza? Digo, por el estado de la ruta también. Sí, yo a mí la ruta 7 es la ruta central. Se puede utilizar la ruta número 8 hasta Villa Mercedes. también se usa. Hay una ruta por el sur que tiene unos kilómetros más que es la 188 y es bárbara porque se pueden cruzar con avestruces y andú que cruzan la ruta. Es muy pintoresca esa ruta y sale a General Alver desde donde estoy viniendo ahora a donde he estado en la mañana de hoy. ¿Y cuando entra a la provincia tiene que isoparse hacerse algún testeo o no? No, no, no están haciendo ningún control en la provincia. Yo normalmente por el tema de que tengo una familia numerosa me saco sangre a ver cómo vengo con el tema. Es muy delicado esto de vivir en una familia numerosa y no ponerlo en riesgo. Así que en la primera etapa de la pandemia sí, así hay sopado, sangre. Ahí estamos. El diputado Ramón con una duda existencial cuando termine el 2021 habrá que ver si es otra vez candidato o si se dedica a ser guía turístico. Es otra opción para Ramón. Bueno. No, no, no. Pero sí un abogado, un abogado. Me gusta el ejercicio de la abogacía y aparte quiero renovar como diputado de la Nación. Ah, ¿viste? Sí, pasó el chivo. Bueno, diputado, gracias y hasta cualquier momento. Buenas tardes. El diputado José Luis Ramón. Chau, chau. Que pasó por DTV. Bueno, digo, ¿por qué no había impulso para la reforma judicial en este tiempo? Culpa de la pandemia, estaban con otras cuestiones, porque viste que él decía no se movió el tema. La verdad que no sé. Yo pensé que no había más avance porque había tensión entre el Ejecutivo y la presencia del Senado. Yo pensé que era por eso. Ramón es, recordemos, es un aliado del actual oficialismo, del frente de todos, aún no está en todas las posiciones de acuerdo, pero evidentemente él lo dijo, hubo diferencias internas en el oficialismo. Se votó en el Senado, aquí en la Cámara de Diputados se frenó. A mí me parece que se frenó sobre todo porque el oficialismo no consigue los votos necesarios para la aprobación de la ley más allá de las diferencias. No querés avanzar si no tenés los votos garantizados. Y me parece que disponerse a un fracaso legislativo en un tema que le interesa mucho al presidente. No tiene, recordemos que el oficialismo en la Cámara de Diputados no tiene la mayoría. Pero perdóname, pero lo podrías convencer a Ramón que son 5 o 6, no habría empatía por decirlo de algún modo con el Labañín, no sería por ejemplo. Pero digamos que esa construcción política que se logró en la Cámara de Diputados en las últimas sesiones, recordemos el tema de los fondos para la situación financiera, los fondos que se sacaron a la Ciudad de Buenos Aires, más el tema de la movilidad jubilatoria, hubo una construcción política que superaron los 129 votos y esa construcción política fue con el grupo de Ramón, parte de Labaña, cordobeses, canapullados, misioneros, los de Labaña, un sector, no los cuatro de Labaña, pero sí, Balibuca, por ejemplo. Balibuca y el diputado Sotos, digo que esa construcción que se vio es posiblemente que hace 3 meses atrás no estaba. Es muy posible que se fue dando y además se fueron limando asperezas y se fueron también digiriendo un poco las intenciones de reforma judicial que venían desde el Senado Nacional. Me parece que hay todo un combo de situaciones que fueron cambiando de mitad de año hacia adelante y lo que hizo cerrar un buen año parlamentario en lo que tiene que ver con los números, presupuestos y demás hacen que digamos el oficialismo vea ahora sí con buenos ojos la posibilidad de avanzar con la reforma judicial. Bueno, tenemos que ir terminando enseguida ella, Karin Cohen, ¿le queda algún ultimísimo dato señor Espesapri o no? Lo tomo mañana, lo sigo mañana. Perfecto, bueno, señor Fernando Frakelli, seguimos un rato más. Ah, bueno, muy bien. Bueno, viene el recambio en un ratito, esto ha sido todo hasta acá por nuestra parte, esto es DTV, el periodismo en el Congreso, seguimos nosotros mañana y en un rato Karin Cohen. Gracias por ahora y hasta cualquier momento, por favor. Gracias por ver el video.